El día conté una historia, todo un cuento sin nada Bastaron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada se palpaba al ambiente Pasábamos tranquilos del decir de la gente Pensamos en Bojalta una locura indecente Tener una aventura que no entrara a la mente Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Nos fuimos pa' Madrid sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para comernos del sol Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando el oído Llévame de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga Hagamos de una playa tú la salió la ola Pocamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y trepa por mi espalda al último minuto Yo fui pa' Madrid y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para comernos del sol Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche Cuando va desfrutando el día Eran mis ganas con tu ansia El silencio la más sutil es melodía Me había contado una historia Todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado Me pierdo en la aventura En la pasión Unos besos En las adversidades Solo soy contrapeso Me considero fácil de manita Muy larga Aunque en buen dulcecito Nunca nadie la amarga Me conocí en el sitio A la hora precisa Ven, come de mi cuerpo Despacito y sin prisa Yo fui pa' Madrid Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para comernos del sol Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Enséñame el abismo Enséñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacio al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy voy a ser de ti portada de una noticia Y sin remordimiento Y sin remordimiento Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para comernos del sol Nos fuimos pa' Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para comernos del sol Sí, sí, Madrid Y sin remordimiento Y sin remordimiento Con un deseo en partir buscamos una pensión Para unir nuestro cuerpo Esta vida es alegría Y yo la vivo soñando Hoy de paso son tres días Y dos se pasan volando Levantate todos los días Con ganas de comerte al mundo Y sonríe, canta y baila que Esta vida está de lujo que Esta vida está de lujo Levántate todos los días Con ganas de comerte al mundo Sonríe, canta y baila Que esta vida está de lujo Despierta con alegría Y échale a tu vida un pulso Camina, sueña y salta que Que esta vida está de lujo que Esta vida está de lujo Cada noche empieza un día Y hoy puede ser el primer Camino pa' otro lado cuando voy Por mi sendero Mira siempre pa' delante Que el pasado se lo lleva al viento Y al futuro buena cara que Esta vida está de lujo que Esta vida está de lujo 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 Con ganas de comerte al mundo Sonríe, canta y baila Que esta vida está de lujo Despierta con alegría Y échale a tu vida un pulso Camina, sueña y salta que Que esta vida está de lujo Levante todos los días Con ganas de comerte al mundo Que esta vida está de lujo Y échale a tu vida un pulso Y échale a tu vida un pulso ¡Suscríbete al canal!